Hola amigos, bienvenidos a La Cancha TV. Si eres nuevo en visitar mi canal, te invito a suscribirte. Comenzamos con la información deportiva. El equipo argentino Olimpo confirmó que el arquero de 25 años, Guido Villar, es nuevo refuerzo de Independiente del Valle. El club argentino confirmó que hubo venta total para los rayados a través de sus redes sociales. El arquero expresó, en este momento me llegó una oferta de Independiente del Valle, uno de los más grandes de Latinoamérica. Isap Álvarez, presidente de Liga de Quito, reveló que posiblemente no llegue el goleador paraguayo Alex Arce. Álvarez mencionó, hicimos una propuesta por el delantero paraguayo Alex Arce, pero no hemos recibido una respuesta que nos permita pensar que se van a dar. Siento que no va a ser factible, al menos para esta ventana de transferencia. Con Estrada cerraremos las contrataciones de este semestre. Álvarez mencionó, lo de Michael Estrada lo veníamos trabajando desde semanas atrás. Se van a dar, estamos esperando, temas de orden legal. El sábado esperamos que Jan esté en la noche blanca. Estamos muy felices. Los últimos detalles para la contratación de Michael Estrada. Se resolverían hoy, el contrato será por tres años. Luego de la liberación por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Ronnie Borehad es nuevo refuerzo de el club Esprimolet. El volante ecuatoriano llega como jugador libre por las próximas tres temporadas. El bombillo adquiere el 100% de los derechos formativos y económicos. Barcelona Sporting Club dio a conocer a través de un comunicado que jugarán un partido amistoso este sábado 17 de febrero en el Estadio Monumental Banco Pichincha ante Mussolunan Sporting Club. Las aperturas de las puertas serán desde las 16 horas. El partido será a las 5 de la tarde, localidades habilitadas, palco 2, 3 y 4, ingresos únicamente para socios al día hasta el mes de febrero con sus respectivas credencial o código QR que podrán descargar de la app, teniendo en cuenta el aforo limitado por las autoridades competentes. Atención para pagos o para retirar credencial previamente solicitada en ventanillas de socios hasta las 16 horas con 30 minutos, parqueo habilitado, garita 2, esplanada, general sur, acceso autorizado por socios al día propietario de vehículo presentando su respectiva credencial de socios adultos o código QR. La semana pasada desde Inglaterra aseguraban que Piero Incapiet era una de las opciones del Liverpool para reforzar la saga. Otro interesado apareció en las últimas horas. En España el diario AS aseguró que uno de los grandes de ese país, Atlético Madrid, está pendiente de su situación contractual. El diario AS publicó lo siguiente. El Atlético sigue muy de cerca a Piero Incapiet, defensa ecuatoriano del Bayer Leverkusen. El zaguero del conjunto alemán de 22 años vería con buenos ojos una posible salida del Leverkusen. Y sabe que hay muchos clubes que están pendientes de su futuro. Incapiet está en la órbita del Atlético, aunque la entidad del Civitas Metropolitano no lo tendrá sencillo si quiere hacerse con sus servicios, puesto que hay otras entidades europeas que se encuentran detrás del defensa. Clubes de la Premier le siguen y el Nápoles está también pendiente de él. Incapiet tiene contrato con el Leverkusen hasta el 2017 y su valor de mercado es de 35 millones de euros. El Bayer sabe del interés que el futbolista ha despertado y su precio es de 40 millones más objetivos. El club alemán no atraviesa por problemas económicos y no necesita ingresar dinero de manera urgente. No tiene que vender para seguir la proyección que está teniendo, aunque también sabe que el futbolista está por la labor de cambiar de aires. Y el Atlético y la Liga seducen a cualquiera también a Piero Incapiet. El ecuatoriano es un defensa rápido, expeditivo y con buena altura de 1,84 centímetros y polivalente, pues puede jugar de central y también de lateral zurdo. Es algo que Simeone siempre agradece a la hora de incorporar jugadores a su plantilla y cuenta con muchos años por delante para amortizar una operación de este nivel. El Atlético le sigue desde hace tiempo de cuando jugó en talleres de Argentina. Pese a su juventud ya tiene cierta experiencia en un campeonato exigente como la Bundesliga. El Atlético pretende realizar una renovación en su plantilla. Hay jugadores que acaban contratos en su parcela defensiva como Sabib, 33 años, Hermoso, 28 años y Wixel, 35 años. Habrá que ver lo que sucede con su futuro. Ahora mismo se antoja complicado que puedan renovar tanto Sabib como Hermoso. El caso de Wixel es diferente puesto que su rendimiento está siendo muy alto y podría renovar otra temporada. La intención de Andrea Bertat es la de rejuvenecer el equipo. El hincapié responde a esa política de contratar futbolistas jóvenes y con muchos años de contrato por delante. Casos como el de Bermeren, Osamud o Morudión, cedido ahora en el Alavés. Berta busca futbolista con hambre, con ganas de competir en un campeonato como el español. La intención de los dirigentes es la de abaratar costes con la plantilla. Quitarse fichas muy altas de jugadores que pueden ser perfectamente prescindibles. Abaratar una plantilla con sueldos altos y que suponen mucho coste. Si el Atlético se queda, esas fichas podrán acometer algún fichaje importante el próximo verano. Berta se mueve, sabe lo que le pide el club y Simeone, hincapié gusta mucho. Habrá que ver el músculo financiero del Atlético para llevar a cabo las operaciones. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si quieren estar al tanto de toda la información deportiva, suscríbete en La Cancha TV.